Nosotros somos Coro Voces de la Canción de Cristo. Venimos a presentarte este canto de comunión y meditación solo con tu amor. Venimos a presentarte este canto de comunión y meditación solo con tu amor. Venimos a presentarte este canto de comunión y meditación solo con tu amor. Venimos a presentarte este canto de comunión y meditación solo con tu amor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!